Y gracias a Francis y a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Miren, a propósito del tema que ha encendido este programa, miren, eso me ha motivado una reflexión y es la siguiente, todos los grandes hombres de la humanidad han tenido sus luces y sus sombras. Miren, yo le voy a hacer una lista sencilla, breve, rápida. José Fouché fue jesuita, padre jesuita. Cuando llegó la revolución en Francia, dos años después de haber salido de los jesuitas, destruyó todas las iglesias cristianas de Lyon en Francia. Ahí le apodaron le metrallé de Lyon, el ametrallador de Lyon. Ese fue José Fouché. Pero Julio César era un demócrata, un general del ejército romano, ganador de grandes batallas, vencedor en las Galias. Pero no solamente eso, sino que enfrentó a los bárbaros y lo echó más allá del ring, que dijo su famosa frase, no, del Rubicón, perdón. Dijo su famosa frase frente al Rubicón, Alea Yactases, es decir, la suerte ha sido echada. Y empujó hacia otro territorio a sus archienemigos, que eran los bárbaros, los que hoy son los alemanes. Eso fue... Julio César. Julio César. Un tipo que sale de la iglesia, de la iglesia, obispo de la iglesia, Tellerán, fue el ministro más perverso que tuvo Napoleón Bonaparte en Francia. Buenaventura Báez. Aquí. Aquí, en este país, Buenaventura Báez, cinco veces presidente de la república, hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Y hoy día está considerado por muchos como un buen presidente y por otros como un villano. Y esa es la vida. Pedro Santana por igual. Pedro Santana se enfrentó con los haitianos y los empujó hacia donde están los haitianos hoy. Pero luego vendió la república. Luego vendió la república. Francisco del Rosario Sánchez. No empujó hacia allá, sino que lo mandó a su país. Porque ellos eran de allá. Bueno, pero lo empujó hacia allá. Francisco del Rosario Sánchez, que entendía en su momento que la república no podía seguir adelante sin el protectorado de una gran nación. negociaba con Francia a espalda de los demás para lograr el protectorado francés, para evitar que los haitianos volvieran. Y eso lo consideró Juan Isidro Jiménez como un acto de traición a la patria. Juan Pablo Duarte, señores. Juan Pablo Duarte, señores. A pesar de que... Cuidado. Te voy a decir. Te voy a decir. A pesar de todo lo que se ha dicho Juan Pablo Duarte, en un momento dado, no quiso, no quiso ser presidente de la república. Pero en su segundo exilio se quedó fuera del territorio nacional y no volvió jamás a la república dominicana. Pero fue frustrado. No. Pero un gran hombre como él no debía frustrarse a la primera. Espérate, espérate. ¿Qué pescador eres tú si desde que tú ves una nubecita recoge las redes y te vas? La formación de la Junta... Usted le pone el mote que usted quiera. Pero le estoy planteando la historia como es. La formación de la Junta Gubernativa, aunque Mella había proclamado mi presidente a Duarte, ya se había concretado. Y era la palabra de Duarte contra el deseo de Mella que Santana, que perdón, que Sánchez fuera el que la dirigiera. Y eso fue lo que él garantizó dentro de su grupo, lo que se había definido como el centralismo democrático. ¿Qué cambia eso en mi tesis? Bueno, pero era como quien dice sustituir uno. No, no, no. Que no se me acordaba siendo el líder. Te falta gente para mencionar. No, pero claro, miren, el profesor Juan Bosch, un hombre inmaculado totalmente, pero tuvo una actitud de huirle al poder, de huirle a ese enfrentamiento frontal. Porque el profesor Bosch fue básicamente un escritor. Le faltó valor. Sí, sí. Igual que a Duarte, falta de valor. ¿Tú me entiendes? Entonces, de hecho, en el 90, en el 90, él sabía que lo que él iba a decir le iba a perjudicar cuando dijo, si ser cristiano como Peña Gómez y Joaquín Balaguer, entonces yo no soy cristiano. El pueblo, a partir de ahí, entendió que él era, además, un hombre que estaba considerado como un comunista. Y el comunismo era desterrado en la sociedad dominicana. Bueno, bueno, la discusión con Martínez, cuando aquella vez, faltan otros. José Francisco Peña Gómez. ¿Qué le va a tirar a Peña Gómez? Uno de los líderes más sinceros, uno de los líderes de masa más grandes que ha dado el Caribe y quizás Latinoamérica. Sí, con una oratoria. Pero, pero. Quisita. No, no, era un hombre, a mí me recuerda, a mí me recuerda Peña Gómez, me recuerda a Jorge Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un conductor de masas, igual que Peña Gómez. Gaitán decía hoy, mañana a las 10 de la mañana, vamos al Parque Duarte, suponiendo que fuera aquí, ¿verdad? Vamos al Parque Duarte a protestar, compañeros blancos en las manos. Y al otro día se llenaba ese entorno de gente protestando, compañeros blancos en las manos. Ese era Gaitán. Y así mismo era Peña Gómez. Qué malo hizo. Eh, Peña Gómez. Yo no soy un hombre. Peña Gómez era un tipo con poca resiedumbre. Era un individuo que se dejaba convencer fácil. Y Balaguer lo engatusó en más de una ocasión. Y él sabía quién era Balaguer y todavía terminó poniéndole un mote a Balaguer que es, que no se merecía. Padre de la democracia. Usted para allá hay que cerrarlo. Óyeme, óyeme. Y Joaquín Balaguer es el per... ¿Y qué concepto tenía Juan Bosch de Peña Gómez? Sí, pero precisamente porque Juan Bosch lo que tenía de Peña Gómez era el concepto de que era un sádico, un perverso, un pervertido. Porque le enamoró una empleada. La empleada, la trabajadora de la casa, la de Juan Bosch, él se la levantó. Balaguer. No, Peña Gómez. Pues Peña Gómez era lúdicamente muy avanzado, muy alterado. Bueno. En términos lúdicos y sexuales. Parecía Simón Bolívar. Pero entonces... Bolívar era un terrible. Pero entonces, señores... Hay que leer la historia. Entonces, señores... Hay que decodificarla correctamente para no odiar así a quien... Todos los grandes hombres han tenido luces y sombras. Correcto. Joaquín Balaguer, un brillante intelectual, un hombre extremadamente excepcional en el manejo de la literatura, en el manejo de la historia, en el manejo... Un sociólogo nato. Formado, un tipo formado. Pero Joaquín Balaguer sabía de las bellaquerías que hacían sus generales, que Francis Rodríguez le ha endilgado eso a ellos. No, Balaguer sabía. Y Balaguer sabía de todo lo que pasó. Y sabía de la banda colorada. Y sabía de los crímenes. Y sabía de las matanzas. Porque eso salía en los diarios. Y tú te crees que Balaguer, un hombre tan bien informado como Balaguer, quizás él no lo mandaba a matar. Mátame a fulano. Pero dejaba que los generales hicieran. Ustedes saben por qué. Porque de alguna manera Balaguer sabía que permitirle eso a los generales le iba limpiando el camino para tener una gobernabilidad mucho más fluida. O sea, si yo no te mando a matar, pero tú me matas al muchacho que me vive jodiendo la vida a través de un periódico, de una revista, que no me deja tranquilo, que no me deja dormir, a mí me está beneficiando, aunque yo no lo mande a hacer. Y eso era Balaguer. Le indilgan una frase que decía Balaguer. Y es que yo no tengo amigos en este gobierno. Los generales no son amigos míos. Eso realmente no se sabe si fue así o no. Pudo haber sido. No yo que le indilgan porque no hay un dato científico de eso. Por eso yo digo que es una frase que se le indilga. No puedo asegurar que lo haya dicho. Yo no tengo amigos en este gobierno y aparecía muerto fulano de tal. Se dice que cuando Juan Bó se fue al exilio, invitó a Balaguer a que se fuera también. Le dijo, tú debes irte del país. Y él le dijo que eso es lo que se dice. Esto puede ser una leyenda urbana, ¿verdad? Pero se dice que Balaguer le dijo, no, yo me voy a quedar aquí y esperar que caiga el mango. ¿Por qué Balaguer siempre fue un tipo extremadamente pragmático? No encontramos. ¿El mango era Trujillo? ¿Eh? No. Claro. Cuando caiera el mango, entonces yo me puedo subir a la mano. Era una cosa. Recientemente. Eso se dice, tú sabes. Recientemente hubo un atraco en Casa de Campo. Y justamente en Casa de Campo vive el principal acusado de la muerte de Orlando Martínez. El general no le llamaba. Sí. Pero yo no sabía que él estaba vivo y que vivía también. Sin mucho problema en Casa de Campo, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, se retrae la historia y se recoge que en el momento que se está abordando o interceptando a Orlando Martínez, este se trató de defender y es cuando el policía que debía de darle un sutico y usó el arma. Pero es una justificación vana de legítima defensa y de defensa en el ejercicio para minimizar. Pero el efecto que ha causado la muerte de Orlando Martínez en el contexto es fuerte. Ahora, yo lo que le quiero decir a ustedes es lo siguiente. Es Balaguer el personaje más perverso de la República Dominicana. No lo es. Así como no lo fue Trujillo. Porque yo le voy a decir una cosa. Me faltó Trujillo. ¿Y quién fue? Trujillo construyó, construyó, en ese tiempo construyó este país y colocó este país en los primeros lugares a nivel mundial porque era un tipo con parón que privaba en que lo que había aquí era lo mejor. Por eso, la feria, por ejemplo, todos esos edificios altos eran los únicos edificios de más de tres plantas que había en el país. Esos edificios de la feria que ustedes ven ahí. Entonces, pero por eso vamos a decir que fue el hombre más grandioso. No, fue un hombre extremadamente sanguinario. Trujillo fue un hombre que hizo un hombre que hizo un gobierno sobre la base de la sangre y del terror. Es Joaquín Balaguer, en definitiva, un santo varón imposible. No lo es. Ahora, fue el peor presidente. Tampoco lo fue el peor presidente. Fue un individuo que construyó, fue un individuo que hizo muchas cosas. Pero no es un santo varón como lo cree Francia o como lo cree doña Lourdes. No, Balaguer fue un hombre que intentó equilibrar la maldad con la bondad y así lo hizo. Y hoy día tiene enemigos y amigos, detractores y defensores. Por eso que yo digo. No sintamos los errores que haya cometido en la vida. Por eso yo decía que... Sí, pero mantener esa presión, esa persecución en contra de gente por simplemente pensar contrario. Mira, aclara. Todo eso no es bueno. Ni tampoco podemos aplaudírselo a Joaquín Balaguer porque sea Joaquín Balaguer o porque Joaquín Balaguer haya hecho el puente tal, la presa tal y la calle tal de tal pueblo. No. Aún se recuerda a Balaguer como se recuerda a Trujillo en algunos aspectos, pero yo soy de los que reprendo a quienes tratan de justificar un cambio de actitud en la vida nacional trayendo el pensamiento de Trujillo. Eso es inaceptable. Ahora, nosotros tenemos una parte de la historia que tú tocaste, que debemos revisarla, pero me apuntaba mi madre, que el asunto estuvo en un albergue que se le dio a Peña Gómez para preservarlo de las Fuerzas Armadas que lo querían matar. Y la habitación que correspondía contigo a una joven de síndrome de Down, de la familia que lo acogió, hoy vive la hija producto de esa relación. Que no se daba por sentada, pero parece ser que eso fue lo que detonó, que Juan Bosch le llamara perverso. Y solamente en una entrevista que le hizo Judito Jacín a principios de la revista 110, Juan Bosch todavía en el lúcido. Sí. Pero ¿por qué usted y él expresó el innombrable?